La mayoría de líderes de los países del G20, el grupo de las 20 principales economías ricas y en desarrollo, llegaron a Bali para participar en una cumbre que se verá acondicionada por las diferencias entre los miembros respecto a la invasión rusa de Ucrania. La turística isla indonesia recibió entre fuertes medidas de seguridad y con ambiente festivo a los líderes del grupo. Uno de los primeros en llegar fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, llegó poco más de dos horas después de que comenzara su reunión bilateral con Biden, la primera que ambos mantienen como jefes de Estado. Otros dirigentes del grupo, formado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Francia y España como invitado permanente, también fueron haciendo su aparición en la isla. Entre ellos el mandatario argentino Alberto Fernández, quien busca convencer al grupo de que se replantee el modelo de deuda. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también aterrizó en el avión de la Fuerza Aérea Española tras haber hecho escala en Oman. Se espera que todos los líderes, salvo tres, los de Brasil, México y Rusia, participen en esta cumbre.